Sí, mira, en cuanto a eso creo que ahí de a poco nos vamos conociendo, son pocos partidos, yo hace poco que llegué. Honestamente no sé si son reiteradas las situaciones en la que ha vivido, pero también lo que te puedo decir que con el tema del arbitraje, por ahí uno como jugador también se siente perjudicado en algunos aspectos y a veces actúa de manera que no hay que hacerlo. Con el tema de Marcos Volado, no sé si ustedes sabían, pero bueno, sufrió también tres infracciones. Por ahí uno como compañero también trata de defenderlo dentro de la cancha y no digo que sea justificado, pero bueno, muchas veces uno se siente perjudicado y por ahí actúa con impulso en este caso. Y bueno, obviamente que es una baja sensible el no tenerlo, pero bueno, hay jugadores capacitados también para reemplazarlo. La verdad que prefiero no hablar mucho del arbitraje. Claramente ellos intentan hacerlo mejor, supongo, su trabajo. A veces nos han perjudicado, otras veces no, pero nosotros sabemos que tenemos que trabajar, mejorar mucho más y pensar en el próximo partido que creo que estamos trabajando bien y vamos a llegar de la mejor manera contra Coquimbo. Creo que he ido de menos a más. Me voy sintiendo con el paso del tiempo un poco mejor. Bueno, ahora desgraciadamente a Maxi le toca salir y ahí de a poco nos íbamos afianzando, pero bueno, como te digo, el que le toque estarlo seguramente lo va a hacer muy bien, con mucha comunicación y tratar de siempre dar lo mejor por el equipo. Uno trabaja día a día para mejorar y tratar de estar a la altura y siempre dar lo mejor. ¡Gracias!